Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas Un abrazo muy fuerte, fuerte, desde el Gardín del Bonsai de Antonio Ruiz He dicho para todos y para todas, no se enfade nadie, por favor Bueno, después de, como he dicho, va la cosa de ficus Hemos hecho el ficus carica, la higuera Hemos podado, luego hemos hecho el ficus nítida de las marismas Y luego hemos hecho el ficus australi, tres ficus Bueno, cuatro vídeos, el australi ha requerido un poquito más de trabajo, de limpieza y tal Y hay dos vídeos del australi, primera y segunda parte, los demás un vídeo Y ahora, bueno, he dicho, como lo hemos podado Y hemos sacado, pues, los esquejes de los trocitos de poda Pues digo, vamos a, he dicho que los voy a plantar, ¿por qué los vamos a tirar esto? Esto es podar y tirar la madura Lo plantamos ¿Qué podemos perder si nos enganchan? Porque no estamos en época, esto es mejor hacerlo en abril En vez de abril, mayo, enganchan todo, seguros Pero claro, los tenemos ahora, los tenemos que tirar Entonces, como he dicho antes ya, ¿qué podemos perder? ¿Cuatro ramas que vamos a tirar a la basura? Pues si enganchan, mira lo que ganamos Pues ganamos un montón ¿Y qué vamos a hacer? Pues los tengo preparados ya, he quitado las hojas de abajo ya Ahora, de mayor a menor Vamos a ir, lo vamos a esquejar todos Una especie de bosquecillo Luego lo podemos dejar como bosquecillo O bien lo podemos, pues, individualizar luego Y ponerlo cada cual individual Pero este, el más grande, en el centro lo voy a poner Siempre, yo lo pongo siempre en el centro Hay más espacio en el centro, más profundidad también Y hasta casi abajo de todo Hay, para que enraices, abajo de todo Porque tampoco, como no tiene nada donde sujetarse Y nada, pues, incluso puede girar Pero como yo le doy los peciolos Un trozo de peciolos ¿Eh? De cuando corta la hoja, deja un trocito Medio centímetro Un centímetro de peciolos Y con esto le ayuda para que no se giren las ramitas Bueno, y he dicho, de mayor a menor Vamos a, a ver, los tengo aquí No los tengo separados, pero, a ver Los vamos sacando ahora y sabemos cuál es el mayor Este es mayor también Eh, ponemos dos árboles principales Este, como viene la rama esta aquí Se filtra con esa, pues la vamos a poner al revés Lo vamos a poner en este lado de aquí O incluso mirando para el otro Para el otro lado Aquí, así ¿Eh? Enterrado hasta abajo Así Dos Ahora, el tercero ¿Cuál es el más? Este Este es más grueso que este Y más ramificado, pues este Tercero Aquí Es que voy a poner toda la ramificación mirando para acá Porque este lo podría Lo tendría que enderezar un poquito más A ver Más al centro, así ¿Eh? Y con la ramificación mirando hacia delante Ahora apretaremos un poquito, ¿eh? Ahora está el sustrato Eh, flojo ¿Sí? Sin acentar ni nada Simplemente flojo Y vamos a poner los tres más dominantes Que son los más fuertes, los más grandes Así En una hilera En el centro Y ahora, a partir de aquí Vamos a empezar a poner ya Los más pequeños Vamos a poner aquí otros laterales Que son también grandecitos Aquí así Para que Siempre dominen los grandes Aquí en el centro Y que estén descubiertos Y se vean siempre grandes Por si queremos hacer un bosque ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién ha venido? Mira ¿Quién ha venido? Ven, ven aquí Ven, ven Mira, ven aquí Ven, beso Venga Toma, ven, ven Pero ven aquí Ven y saluda a los amigos Esa es la que tiene que saludar A los amigos Arriba Dile Hola, amigo Dile Dile Soy la Ana Soy la Ana Es vuestra amiga La que voy a hacer Hablo con la sucesora De Antonio Ruiz Del jardín de Antonio Ruiz ¿Eh? Para Que esto continúe Y no se acabe nunca Ella va a ser la heredera De todos los bonsais De Antonio Ruiz ¿Eh? Aquí estoy Claro que sí Y a ella le gusta ¿A ti te gustan los arbolitos? ¿Qué hace el abuelo? ¿Sí? Pues dame un besito ¡Ole! Muy bien Qué guapa que es la niña Bueno, la niña Dile adiós Espera, dile adiós Dile adiós Adiós Dile adiós Con la mano Dile adiós con la mano Saluda con la mano Cuidado el cable Cuidado que te enganche el cable Eh Estos son arbolitos Estos son arbolitos para ti Toma Eh, toma Mira, los estoy implantando aquí así Porque estos van a ser para ti Luego ¿Eh? Para mí Para ti, claro Ayúdame Así Vale, pero Venga, así Tienes que ayudar ¡Hala! Que se ha caído Se ha caído Este Ahí Bueno, ahí mismo Vale Tú los pinches Y ahora yo los pongo bien Así Uh, bien Mira a la niña Como los pone Anda Mira que arbolito más bonito Mira que bien los planta la niña Yo no lo hago No, yo no lo hago Yo no, lo haces tú Yo no lo hago Venga, yo le doy la vuelta Yo le doy la vuelta Yo le doy la vuelta Así Así Ahora, toma otro Que hay otro Aquí Ahora, ponlo por ahí Así Bien A mí me gusta Que los ponga yo A ti te gusta que los ponga tú Claro Pues eso Tú los tienes que poner Porque tú tienes que aprender Porque luego te tienes que quedar con ellos Que son para ti Todos ¿Eh? ¿A que sí? Dile que sí A ver, que no se ven No te ven ahí Aquí, a ver Dile Dile Estos son para mí Dile Dile son para mí Es un regalo Del abuelo Dile un regalo del abuelo ¿Eh? ¿A que sí? Dile, bueno, amigo Hasta otro Hasta el próximo Dile, hasta el próximo vídeo Adiós Dile, adiós Dile con la mano, adiós Adiós, venga, adiós Me voy con la abuela Dice Muy bien Ha venido como loca Acabo de salir Viene del colegio ahora ¿Eh? La recogen del colegio Y viene ¡Guau! Lo que me ha pinchado aquí Me ha puesto aquí No hay razón para ella Pero tampoco Hay que Vamos a componerlo un poquito Este lo vamos a aproximar Un poquito más Luego, una vez tenemos los tres Puestos en hilera Los tres mayores Más fuertes Los demás Pues lo van poniendo Entre Entre uno y otro ¿Eh? Se llama pata gallina ¿Eh? Cruzado En el centro De entre dos ¿Para qué? Para que se vea Luego mejor Y son los más Los más larguitos ya Los vamos poniendo así A continuación De mayor a menor Como he dicho antes ya Para que luego Cuando empiecen a crecer Que sean todos Que hagan más o menos Ya la conicidad De Del bosque Entonces vamos ahí Así Esto de aquí Lo metemos un poquito más Tendido atrás Y más pequeño Siempre Que vayas bajando Hacia abajo Y este es el más pequeño De todos Allí delante No vamos a poner más Este Bueno Otros dos Este lateral Este lateral también Y el más pequeñito De todos Lo vamos a poner aquí Detrás Este Que es muy pequeñito Pero vamos a pincharlo también Lo pinchamos también Entre esos dos Y El más bajito De todos Que será El que se vea Desde Desde la otra parte Esta es la parte Sería la parte trasera Del bosquecillo Y Dos Cuatro Seis Ocho Diez Once Siempre tienen que ser impares En los bosques Bueno Pues aquí está Este Bueno Estamos a tiempo De abrirlo siempre luego Ahora vamos a sentar un poquito El sustrato Nada más Uy Otra vez Tranquila la niña Uy Otra vez ha venido Otra vez ha venido Como ha venido Te ha escapado Te ha escapado Te han dejado que ha salido Guay Mío Y así A ver Cuidado Cuidado El cable Te engancha Mira Bueno Aquí está Boquecillo De Plantoncillo De De Ficus Nítida Nítida La marisma Algo que vamos a tirar Lo ponemos ahí Que engancha Estupendo Que no engancha No hemos perdido nada No, no, no El cable Es que te vas a enredar con el cable Y me vas a tirar la cámara Cuidado Tú mira siempre para abajo Eso Para que no pise el cable Y ahora A ver Lo voy a poner Aquí Vamos a quitar este de aquí Ya está hecho Esto En sustrato En sustrato de Para este Sí Ahora este Cuidado con el cable No te enganches Con el cable Cuidado El cable Ay Uy que tiene la comida puesta Venga Pínzalo Venga Pínzalo rápido Venga Aquí Pero ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Así Así Aquí Que te vean Cómo trabaja Venga Cómo trabaja la niña Así Venga Los pinza todos rápidos Así Muy bien Ahora otro Pinza otro Por ahí Y otro aquí A ver Por aquí en medio Aquí Otro por aquí Toma Hacen Bien Venga Venga Cuidado El cable El cable Uy Lo han agachado Han agachado el cable Bueno A ver Bueno Aquí tenemos otro Que ha plantado la niña Ha quedado precioso Pero Bueno Es que le encanta Le gusta hacer Toda la cara Cuando estoy haciendo algo Ella dice Que no Yo no Quiere hacerlo Ella No Lo hago yo Yo Tú no Yo Vale Pues bueno Hasta aquí A ver Mira Vamos a componer Esto un poquito Bueno Este El australis Los brotecillos Que hemos cortado De la poda Del australis Pues que vamos a hacer Pues lo mismo Este por ejemplo El más grande En Torcentro En Torcentro En el centro Que es donde más capacidad De sustrato hay Así Hasta abajo Luego Dos Más grandes Estos dos Los otros ya son pequeños Pero Bueno A ver Voy a poner un poquito más lateral aquí Para que se vea mejor Ahora Otro aquí Como he dicho antes Como hemos hecho antes Anteriormente Hacemos una hilera de tres De tres Pero los más Pegados Para que luego estén Los más pequeños Estén Detrás Y lateral Aquí no hace falta Porque son cinco Solos Solamente cinco Que los vamos a poner Así Los dos Más Ya Más grandecitos Aquí están Y están delante Para que siempre El árbol dominante El más fuerte Si queremos dejarlo Ese un bosquecito Siempre esté En el centro Los dos laterales Un poquito Adelantados Siempre se va a ver El hueco del árbol Principal Dominante Y va a ser Que está en el centro El que más tuve El que más levanta Es el lápice Y delante El que se ve de frente Y ahora Pues vamos a poner Aquí Otros dos Aquí detrás Ya estos dos Porque son dos pequeños Entre Más juntos Lo voy a poner Así Entre el uno Y el otro Metemos uno En el centro Para que se vean Cuando miramos al frente Se vean Entre dos Se vea uno Por eso es que Tienen que ser impares Ahora Ponemos otro Aquí Así Son pequeñitos Pero bueno A ver si A ver si enganchan bien A ver si puedo clavarlo Un poquito más Este ya está bien Bueno Ahí Hasta ahí Ahora aquí hay un bosquecillo De cinco ¿Qué vamos a perder con esto? Pues nada Igual que con el otro Que si enganchan Pues tenemos aquí Un bosquecillo De Ficus Australis Y si no enganchan Pues Algo que íbamos a tirar A basura Pues lo tiramos Y ya está Es que es así de fácil Sencillísimo Así que Hasta aquí El último vídeo de hoy Que este es el que hace cinco vídeos ya Os voy a hinchar Porque os lo voy a subir Los cinco Pero son Los cinco son diferentes Aparte de De la Australis Anterior que son La primera y segunda parte Además son todos diferentes Para que lo veáis todos Para que tengáis Para el fin de semana Porque mañana Es día de mercadillo Y yo esta tarde Tengo que preparar Y preparar Las furgonetas Para mañana Y al mercadillo Que el sábado pasado No fui Y estará la gente allí Habrá una cola Allí bueno Una cola que no sacaba nunca Esperándome Diciendo ¿Por qué no ha venido? Pues estarán allí esperando todavía Desde el sábado pasado Esperando allí todavía Pues este sábado tengo que ir Porque si no se van a cabrear Y van a decir Llevamos aquí seis días Aquí esperando Seis días esperando Y tú sin venir Y no avisas No dicen nada Mañana Si no llueve Claro Si está el tiempo Si el tiempo nos acompaña Y quiere Pues estaremos en el mercadillo De Zonbugadellas Zonbugadellas En Calviá Calviá Palma de Mallorca Para los que están por ahí lejos Que no sabemos dónde estamos Ni Claro No es pues para que sepa Palma de Mallorca Calviá Mercadillo Zonbugadellas De Baleares Mallorca Baleares Un abrazo muy fuerte para todos Espero Que os guste Y os haya gustado Hoy el trabajo Hoy me he pasado Hoy me he pasado Hoy digo bueno Pero mis seguidores se lo merecen Se lo merecen ¿Cómo se lo merecen? Pues lo voy a hacer Todos Y a tiempo real Todo Que se vea todo Aquí no se esconde nada En mi canal Ni se esconde No hay secreto Ni se esconde nada Ni se Ni se ofende a nadie Ni se maltratan animales Ni plantas Está prohibido El maltrato Y está prohibido El insulto Por tanto Aquello Que Me pegue la tentación Por Por insultar No lo hagas No lo hagas No lo hagas porque te borro Porque yo te borro Solo Solo Se atiende Solo Aquí solo se aceptan Gente buena Gente Que no ofenden Que no insultan Y Que no maltratan Ni a las personas Ni a los animales Ni a las plantas Por tanto Si eres del otro bando No se te burra Búscate Búscate Otro canal Este Somos gente buena A todos Por eso digo He hecho 5 vídeos Porque Son tan buenos Todos mis seguidores Todos Que se lo merecen Muchas gracias Un abrazo Y perdón Por esta tontería Y este Pero ¿Qué viene esto? ¿No esto? No Aquí no ha ofendido Nadie Simplemente Yo que sé A veces me pega A golpe el cerebro Estos son brotes Brotes Que protege Con la edad Con la edad Pues Nos pega Y a mí Me pegan Estos brotes A veces Y digo Estas tonterías Que no vienen al caso Pero que muchas gracias Que un abrazo Para todos Que sigáis viendo mis vídeos Que todo el mundo Es bueno Que no ha hacer caso A las tonterías Y que Sigáis así No cambiéis nunca Muchas gracias Un abrazo Y hasta el próximo Buenas tardes Mañana En el Mercadillo ¡Gracias!